Hola gente de la comunidad, hoy vamos a forzar el reinicio o apagado en teléfonos de marca Alcatel con batería integrada. Este teléfono, la batería está interna y para la remover o apagar nuestro teléfono es necesario lógicamente desarmar o desmontar este teléfono. Para no hacerlo y se nos haya congelado el tacto o bien no nos responde a alguna aplicación y es necesario reiniciar o apagar nuestro teléfono, vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar. Enseguida vamos a presionar botón de encendido por algunos segundos. Al término de unos segundos nuestro teléfono se va a apagar, ya podemos soltar los botones y como ven ya se nos ha reiniciado. Este método nos puede ayudar para cuando se nos congele o se nos trabe nuestro teléfono y no responda el tacto y no lo podamos apagar o forzar el reinicio. Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.